Hoy se conmemora el Día de la Prensa en Cuba, como tributo a la creación del periódico Patria fundado por nuestro apóstol José Martí, y que en su primer ejemplar citaba Pero la prensa es otra cuando se tiene enfrente el enemigo. Entonces, en voz baja se pasa la señal. Lo que el enemigo ha de oír no es más que la voz de ataque. Eso es patria en la prensa. Es un soldado. Desde hace tres años, por esta fecha, se celebra también el coloquio Patria que busca analizar principalmente los desafíos de la comunicación en los países del sur global. Al papel de la prensa estaremos dedicando el programa de hoy. Así que quédese con nosotros porque esto es Con Filo. Un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Empezamos con definiciones de periodismo. Quienes están más adaptados a las redes seguramente han visto canales donde personas especulan, agreden, descontextualizan o sencillamente mienten. Periodismo no es eso. El día que Leopoldo Cinta Fría estaba detenido en Cuba. Y todo era muy falso. No sé qué fue la plataforma que lo tiró, una tal tijera. El nombre es Juan Echezábal y esta es la página de la tijera. Vale, vamos a hacer un tacto polá. Depender de un hilo verde olivo esperando el desenlace de esta historia que aún no ha llegado a su fin y huele a golpes. Todo eso es mentira. ¿Pero me creen? No, no lo dije yo. Ya lo dije, ya eso lo dije. Dije que Leopoldo Cinta Fría está en su casa. No está preso ni cosas por el estilo. Ahí, lo mismo que antes, ¿no? Ahora sí. Esta información desde el primer momento va a decir que es falsa totalmente. Polo no está preso. Polo se encuentra en su casa tranquilo. Y espérate, que aún no has visto nada. Lo que ha sucedido con Leopoldo Cinta Fría, general de cuerpo de ejército. Todo eso es falso y todo eso es mentira. Todo eso es falso y todo eso es mentira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Esto no quiere decir que tenga que ser siempre formal y serio. Debe parecerse a sus tiempos y ser atractivo sin perder nunca la veracidad. La parte difícil de esto está en la velocidad y la cantidad exagerada de información que se encuentra hoy en cualquier parte. Que hace que la primicia sea fundamental y el sensacionalismo casi obligatorio. Un reto inmenso para la prensa que ponga como estandarte la ética. Y precisamente es sobre este y otros retos que se debatirá en la tercera edición del Coloquio Patria a partir de este 18 de marzo. En Pará, lo que pasó en el primer Coloquio Internacional, como que va a ocurrir este año, nos daremos cuenta de cuánto ha crecido la dimensión de este evento. Nosotros, desde el punto de vista, vamos a decir, de los participantes, sino también de la trascendencia del evento, ya no solo para Cuba, sino para otras experiencias emancipadoras y transformadoras del mundo actual que están viendo, están casi pidiendo que a Cuba se convierta en un centro articulador, una contraofensiva contra esta ofensiva de la derecha internacional para tratar de destruir un movimiento izquierda, un movimiento elevador, un movimiento emancipador. Estrategias como Patria se construyen para afrontar una realidad que ya tenemos más que asumida. Y es que la información la maneja el dinero. Y, por supuesto, los intereses de las personas que controlan ese dinero. Esto pone a los países o los proyectos contrahegemónicos en franca desventaja a la hora de contar sus realidades. Hay mucha gente que se refiere a periódicos famosos como el New York Times como si fuera una foto fidedigna de la verdad. Pero lo que olvidamos es que realmente los medios no son imparciales. Equivocadamente hay gente que dice que los medios de comunicación son un tipo de cuarto poder. Pero hay una gran diferencia. Los primeros tres poderes son poderes públicos. El cuarto poder es realmente un poder privado. Los medios, en su mayoría, funcionan realmente como empresas. Tienen que hacer reportes de resultados, tienen inversionistas, tienen valor de acción y tienen rentabilidad. Esta lógica, la rentabilidad, aplicada a la manera en cómo funcionan los medios, distorsiona, pervierte y modifica nuestra relación con la información. La hace incapaz de ser imparcial. Un periódico no puede hablar en contra de aquello que lo permite existir. Un periódico, antes de ser periódico, un canal de televisión, antes de ser canal de televisión, primero es una empresa, primero tiene que ser rentable, tiene que poder continuar existiendo. Imagínense lo conflictivo, lo paradójico que es que nosotros vayamos a ver archivos históricos de periódicos que son empresas con el motivo de la ganancia, patrocinadas con empresarios, CEOs, mesas directivas e inversionistas y lucemos como la verdad de lo que sucedió ayer y hoy. Para romper con este esquema comercial, se crean espacios de articulación para analizar en conjunto nuestros retos, deficiencias y potencialidades como el objetivo de poder suplir con cooperación y calidad lo que nos faltan recursos. Y así vamos dando la batalla aunque ganarla sea más complicado. Pero el periodismo es hacer historia en tiempo real y nuestra historia no la pueden contar otros. Sobre otros espacios de batalla en la construcción de la sociedad nos estará hablando Jorge Luis en La Mira. Bajo la premisa, recuperando el pasado, proyectando el futuro, se desarrolló entre los días 7 y 10 de marzo la primera feria internacional del libro en Tampa, en la Florida, Estados Unidos. Lo sorprendente del caso es que una delegación de la Cámara del Libro Cubana participó en el evento. Escritores como Francisco López Haya, Rigoberto Rodríguez Entensa, Osmán Echeverría, Olga Marta Pérez y Duandí Óscar Gómez Otazo. Un espacio ideal en que los lectores y escritores puedan reunirse, interactuar y proporcionar un espacio seguro en donde se promueva la lectura. Osmán Echeverría Velázquez, director del sello editorial Arte y Literatura, calificó de muy fructífera esta primera edición de la feria al recibir una excelente acogida por los organizadores y el público. A pesar de que, como era de esperarse, las críticas hacia la delegación cubana no dieron tregua entre los que apoyan y los que repudian la presencia nuestra en el espacio. Pero dejemos que sean los que estuvieron allí quienes cuenten la historia, en exclusiva para Confilo. Es un acierto que demuestra, entre otras razones, que la delegación cubana no tiene fronteras y que los lectores cubanos estamos en todas partes del mundo y eso es algo que hay que agradecer. A la enorme turbión que se desató hace tantos años y que se ha expandido por el mundo. Y hay que agradecer al primer escritor de la lengua, después de Cervantes, que se llama José Martínez. Primer escritor de la lengua, reconocido por Miguel de Unamundo. Nada, yo les voy diciendo nada que sea falso. Cervantes, dijo José Martínez. Nada igual en español a los bramidos de José Martínez. Dijo, también, nada igual en español a los bramidos de José Martínez. Los bramidos de José Martínez. No me los dio, los dio aquí. Los dio aquí. Los grandes discursos. Los dio aquí. Entonces, tenemos una tierra bendecida para la cultura cubana, para la literatura cubana, para el sentido de ser cubano. Martínez dijo algo más importante. No hay orgullo mayor que ser hijo de una de nuestras dolorosas repúblicas de América. Y es verdad. Y aquí estamos, celebrando la memoria del maestro. Y también invitándonos a que vean a Gumerciendo Pacheco, que para eso vivimos. Para tranquilidad nuestra, como diría Sashas, la literatura cubana no tiene fronteras. Y siempre que se lo permitan, volverá a alzarse como una forma de unir y estrechar vínculos. Nos vemos en la mira. Una de las situaciones que afectan el curso normal de la vida en nuestro país y por transitividad, el desarrollo de las comunicaciones, es la ley Helms-Burton, que casualmente también ha estado de cumpleaños. 28 añitos de otra de las formas de hostilidad de los Estados Unidos, que según los medios contrarrevolucionarios, no tienen ningún interés en nuestro país y si nos martirizan es por nuestro bien. Porque claro, quien paga es el bueno. Cuba Información La denominación real de la llamada Ley Helms-Burton es Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas. Resumiendo, Ley de la Libertad Cubana. Para garantizar esta libertad, esta ley codifica hasta el último detalle. Por ejemplo, un hipotético gobierno de transición en Cuba, salido de unas elecciones según las normas impuestas por la Casa Blanca, deberá ser avalado por el presidente de Estados Unidos. Que si considera que el pueblo cubano ha elegido un gobierno inaceptable, no levantará el bloqueo económico, comercial y financiero al país. Es decir, la ley Helms-Burton no solo busca ahuyentar inversiones y provocar hambre y miseria en la isla, que sirvan como detonante social. Además, significa la recolonización del país. En los años 70, Estados Unidos decidió desmontar su muro político y económico contra China. Una década después, el de Vietnam. Pero el asedio contra Cuba continúa, 60 años después, gracias al poder de la mafia cubanoamericana de la Florida. Mientras, asistimos con perplejidad a una gran operación que impone en no pocos medios una perversa matriz de opinión. Que el bloqueo no existe, que los problemas de Cuba son causados por la ineficiencia del socialismo. Y no, no se les cae la cara de vergüenza. Entre las principales complejidades a las que se enfrenta hoy nuestra prensa está la de comunicar con asertividad en medio de una guerra mediática. En ese sentido, nuestros medios tienen la gigantesca tarea de crecerse y responder con sensibilidad y transparencia. Nuestra prensa es un soldado en guerra constante, pero en primer lugar se debe al pueblo porque la hace el pueblo. Pero para profundizar en este tema, tenemos hoy de cabo al periodista, doctor en ciencias filológicas y premio nacional de la crítica, Luis Toledo Sander. La relación de José Martín con el periodismo fue temprana e intensa. Desde la publicación en su adolescencia del Diablo Cocuelo, con su artículo de fondo, y La Patria Libre, que parece una publicación de manos adultas, pero la que él aportó el texto fundamental, el poema dramático Abdala, mantuvo una labor periodística incansable. Luego lo hizo también en El Destierro, en España, en México, en Guatemala, en Venezuela, donde fundó la revista venezolana y sobre todo en Nueva York, donde vivió tantos años y donde colaboró en publicaciones de las más importantes de la lengua española y también en inglés. Y fundó La Edad de Oro y sobre todo, como culminación de su labor periodística, creó el periódico Patria, que apareció el 14 de marzo de 1892, para servir no de órgano oficial, sino de vocero, de soldado de las ideas, al Partido Revolucionario Cubano, del cual fue un auxiliar fundamental para difundir las ideas de aquella guerra de pensamiento que él llamaba, que había que dar y que había que librar para mantener en alto las banderas de la independencia y la pureza ideológica de principios, la pureza ética, la altura ética de la Revolución Cubana. A veces se echa mano, para explicar tácticas comunicacionales que pueden ser legítimas, pero discutibles, se echa mano a esa frase de Martí a mercado el día antes de morir, en silencio ha tenido que ser y como indirectamente, pero esa frase se refiere a uno de los aspectos en que el partido no estaba tan avanzado como Martí, la masa del partido, la colectividad del partido, no estaba tan avanzado como Martí, ni podía tener la misma calidad que Martí, que era saber que ya la guerra que él daba, como le dice a mercado, cuanto hice hasta hoy a ver para eso, no era ya solo o fundamentalmente contra el coloniaje español, sino contra el imperialismo estadounidense que se aprestaba a apoderarse de Cuba, de nuestra América y lanzarse contra el resto del mundo. La vigencia de Martí en todos los sentidos está hoy más visible que nunca. Y eso en gran medida se debe a su relación con el periodismo, a la calidad estética, política, ideológica, pero también y básicamente al mismo tiempo, estética del periodismo de José Martí, que sigue siendo una lección para nosotros y para todos los tiempos. Desde el día 10 de marzo, cuando el presidente Nayib Bukele publicó en sus redes sociales un video absolutamente descontextualizado en el que se veía a lo que supuestamente eran haitianos practicando canibalismo, usuarios y medios de prensa comenzaron a replicarlo como si fuera cierto. Hoy hay gente creyendo que en Haití se comen a las personas. Estoy segura de que hubiese sido muy distinta la situación si se tratara de Francia. Es el ejemplo perfecto de cómo el poder puede estigmatizar a una sociedad o un país completo al punto de que cualquier relato que se haga sobre este resulte totalmente creíble. Sobre todo cuando ese país tiene una capacidad de comunicación mucho menor para defenderse. Así, los medios hegemónicos tienen la mitad del trabajo hecho y los recursos para hacer cómodamente el resto. Algo parecido pasa con la Hellsburton. Incentiva problemas y facilita a los medios sobredimensionarlos sin mencionar para nada las hostilidades. Pero ¿quién dice que todo está perdido? El Coloquio Patri es la prueba de que existen medios que se niegan a entrar en la rueda del poder y permitir que capitalicen y manejen sus voces. Si gritamos todos juntos, no necesitamos micrófono. Nos vemos la próxima semana, justo después de la novela. Mientras tanto, síganos en nuestras redes sociales sin financiamiento y recuerden mantenerse con fila. Chao. Más información www.más 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 información www www. ¡Gracias!